La idea es que escuchemos a las empresas que están invirtiendo en el sector, que han invertido o que proyectan hacerlo hacia el futuro, para escuchar sus comentarios. La idea es hacerlo un poco de manera resumida. Quienes estamos acá presentes, somos diputados y diputadas de todos los bloques parlamentarios que integramos las comisiones, por supuesto de todas las provincias argentinas. Ante el análisis de los proyectos ya aprobados, vemos que son de tres o cuatro distritos de la Argentina y la expectativa de todos los diputados y diputadas está en que este tipo de proyectos se desarrollen en todas las provincias argentinas. Nuestro país tiene tres premios Nobel en ciencias biomédicas y tenemos que poner en valor todo el trabajo de esos padres de la ciencia, del sector académico, del sector científico, para producir más trabajo, más tecnología, más exportaciones para este país que tanto lo necesita y liberar las fuerzas creativas y productivas del sector privado para contribuir en este proceso de desarrollo que necesita la Argentina.